Hola a todos, en este nuevo vídeo de divulgación del IFISC vamos a hablar de algoritmos genéticos. Muchos problemas en la ciencia, ingeniería o incluso en la vida diaria pueden entenderse como la búsqueda de un máximo o un mínimo de una función. Son llamados problemas de optimización. Por ejemplo, si nuestra función es el tiempo que tardamos en ir de casa a la universidad, queremos minimizar ese tiempo y sus variables serían las calles por las que iríamos. Para resolverlos tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de métodos, generalmente matemáticos como análisis o álgebra, pero también existen métodos que se basan en la naturaleza. ¿Por qué? Porque existen muchos fenómenos biológicos que pueden adaptarse y esta adaptación se puede entender como una forma de optimización. Ejemplos de estos fenómenos son las fandadas de pájaros, que pueden cambiar su forma para huir de un depredador o aprovechar las corrientes de aire. Las colonias de hormigas que pueden crear estructuras para alcanzar nuevas vías de comunicación o la propia evolución, donde los individuos evolucionan y se adaptan a las condiciones cambiantes del medio para la supervivencia de su especie. Las principales ventajas que obtenemos al utilizar algoritmos genéticos residen en su capacidad de simular la adaptación biológica. De esta manera podemos explorar muchas soluciones diferentes y escoger la mejor de ellas o encontrar dos soluciones o más igualmente viables y válidas para el problema o aplicarse a una gran variedad de situaciones, porque de hecho hay muchos problemas en optimización que no se pueden resolver por los métodos matemáticos clásicos habituales. Por ejemplo, hay funciones que son simplemente muy complicadas, funciones aleatorias, no diferenciables o discontinuas y también hay problemas que simplemente no tienen una función definida. Antes de comentar ya las partes de los algoritmos genéticos, conviene que repasemos un poco algún concepto biológico, como recordar que la evolución actúa sobre los individuos de una población. Los individuos mejores adaptados de esta población son los que tienen más probabilidades de dar descendencia y así transmitir su material genético. Este material genético está guardado, codificado, en forma de genes y durante la reproducción, durante la copia de los genes, se pueden producir pequeños cambios llamados mutaciones. Estas mutaciones pueden ser positivas, negativas o neutras y lo que hacen es dar a la evolución un nuevo material con el que explorar. Un algoritmo genético se basa en todas estas ideas para optimizar el valor de las variables de una función. Continuando con nuestra analogía evolutiva, las variables hacen el papel de genes virtuales y sus valores están codificados. Por ejemplo, en binario, en cadenas de dígitos, es decir, si una variable tiene valor 19, en el gen sería 010011. Tenemos inicialmente una primera generación de individuos, cada uno aportando diferentes valores al azar de las variables en sus genes. Estos valores darán diferentes resultados en la función a optimizar. Los algoritmos genéticos utilizan el valor de la función que generan los diferentes genes como una medida de la adaptación de los individuos de la población. Esta medida se llama fitness y a continuación veremos que resulta crucial. Por ejemplo, si nosotros queremos maximizar el resultado de una función, diremos que los individuos mejor adaptados son los que tienen un material genético que les asigna un valor alto en dicha función. A continuación, una vez evaluados los individuos y habiéndoles asignado un fitness, dejamos evolucionar nuestra población. Esto significa que en cada paso temporal elegiremos los individuos para que se reproduzcan. Y es aquí cuando entra en juego la selección natural. Los individuos con el fitness más alto tienen mayor probabilidad de ser elegidos y producir descendencia y los individuos con menos fitness se pueden eliminar de la población. Es importante darse cuenta de que usualmente elegimos a individuos con mayor fitness, pero no siempre. De ser así, sería un proceso determinista porque podríamos acabar con una población con genes muy parecidos, que tienen alto fitness, pero que están lejos del mayor posible. ¿Por qué? Porque hemos empezado con genes al azar y podría no haber ninguno cercano al valor más alto. Una vez elegidos los dos progenitores, el material genético de la descendencia puede sufrir con una cierta probabilidad un proceso típico de la producción sexual, llamado recombinación. Consiste en combinar los genes de los dos progenitores. Así, un individuo elegido con poco fitness puede tener una secuencia de genes que una parte de ella, combinada con la de otro individuo mejor adaptado, genera una descendencia todavía mejor adaptada. Por último, también con una cierta probabilidad, algunos genes no serán copiados exactamente, mutarán. Estos fallos de copia cambian el fitness y permiten al algoritmo descubrir nuevos valores de las variables más o menos óptimos. Todos estos pasos se realizan un cierto número de veces o hasta que la fitness de nuestra población no cambia. Así, tras sucesivas iteraciones, nuestra población evolucionará hacia unos valores de la función más óptimos. Por lo tanto, un algoritmo evolutivo consta de las siguientes etapas. Inicializamos al azar una población. Evaluamos a sus individuos para obtener su fitness. Seleccionamos a dos de ellos y el material genético de su descendencia puede sufrir recombinación y mutaciones. Este procedimiento se realiza repetidas veces hasta que hemos obtenido un valor óptimo. Por supuesto, esto es un algoritmo básico y existen etapas extras que se pueden añadir o no al algoritmo dependiendo del problema que vayamos a optimizar. Por último, aquí tenéis un ejemplo de una función cuya expresión es muy complicada y queremos optimizar. Los puntos negros son el valor de la función que nos dan los genes de los individuos y conforme las generaciones pasan, varios individuos llegan al máximo de la función. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de los algoritmos genéticos. Abajo en la descripción tenéis más links por si queréis explorar un poco más.